Su carrera fue meteórica y desafortunadamente a sí mismo fue su muerte, por lo que Valentín Elizalde, el gallo de oro, sigue en el corazón de sus seguidores. Todo gracias a esto a su carisma, simpatía y humildad. Valentín Elizalde Valencia nació en Cachahueca, poblado de Nueva Joa, Sonora. El primero de febrero de 1979, donde pasó sus primeros años para luego trasladarse a Guadalajara, Jalisco, y más tarde a Guasave, Sinaloa. Donde vivió por algunos años en compañía de su padre, Everardo Elizalde, y sus hermanos. Su padre, Lalo, el gallo Elizalde, a quien heredó el gusto por cantar, murió en un accidente de tránsito en un lugar conocido como la Curva de la Muerte, en Villajuares, Sonora. Señora, me dices que su esposo falleció. Yo me desmayé. No supe de mí. Cuando yo me recuperé, yo estaba ya con médicos en mi cabeza. Fue algo muy terrible. Agarró la postura de padre. Mi hermano, Valentín, llegó a trabajar en el campo también, en la pizca de chile, tomate, cebollas, todo eso. Valentín tenía dos hermanos y una hermana, así como varios medios hermanos. Desde muy chico se dio cuenta por su gusto por la música. Sin embargo, estudió primero la carrera de Derecho en la Universidad de Sonora, donde terminó sus estudios recibiéndose como abogado. Ser abogado nunca me dediqué a eso, a litigar, simplemente lo hice por tener una carrera, por ser una persona más o menos preparada, para no ser uno más del montón que llega al medio artístico y a veces sin saber escribir. Y aparte con eso, también para romper con esa imagen que tienen de los artistas. Con el paso de los años, Elizalde creó su propia agrupación, la cual la llamó Banda Gusabeña. Cabe mencionar que al inicio de su carrera no tocaba con la Banda Gusabeña, sino con otras bandas, tales como es Banda Hermanos Morales, Banda Triguera de la Ciudad Obregón, Sonora, la banda que tocaba con su hermano Jesús el Flaco Elizalde y la banda Cosalá, hasta que formó junto con su primo, el Tano Elizalde, a la Banda Gusabeña. En 1998, a la edad de 19 años, grabó su primer álbum titulado Más Allá del Mar, para discos y cintas Acuario, empresa propiedad del señor Pedro Rivera, con quien grabó hasta el 2001. La inquietud que él traía era mostrarle a la gente cómo él era, cómo cantaba, y fue y se subió a cantar tres canciones, con la suerte de que las muchachas no lo dejaron bajar hasta 45 minutos. Había, no sé, 15, 16 mil personas. Aquí tienes que hacer buen papel para que la misma gente, los representantes de los Tigres, a ver si voltean hacia ti y se vengan contigo. Pues dicho y hecho, lo estaban esperando abajo cuando él terminó su show. Le digo, este muchacho que viene a estar, ¿cuánto vale? Le digo, no tiene precio, es un diamante en bruto. Me dan una tarjeta, Alfonso de Alba. Pues es que yo tengo un contrato con don Pedro Rivera y estoy comprometido. Para el 2002 es descubierto por Universal Music Group y firma contrato de exclusividad con dicha empresa, lo cual aumentó su popularidad inmediatamente y lo hizo acreedor a cientos de premios musicales. Se me salió decirle, pero si no estás contento, pues te doy la carta de retiro. No, pues es que no quiero ser la sombra de nadie. Bueno, le digo, pues búscate un notario y hacemos la carta de retiro. Y en esa forma lo hicimos. Yo me di cuenta todo lo grande que era hasta que murió. Es importante señalar aquí que Valentín Elizalde no solo era cantante, sino compositor de gran cantidad de canciones y variados estilos dentro de la tradición de tambora sinaloense. Estas son algunas de sus composiciones. Estas son algunas de sus composiciones. Estas son algunas de sus composiciones. Yo su papá, esa muchacha muy guapa, su papá no me dejaba que yo le diera la... Nada, te juro que ya nada me quedó de aquel amor. Un nuevo sol alumbra mi existencia. Que te compra todo lo que se te antoja y a nada. Ay, como me duele, como me duele, como me duele que te saquen a bailar. Ay, me dio un corazón para sofrer En la madrugada del 25 de noviembre del 2016, Valentín Elizalde fue asesinado por un comando cuando salía de una presentación en el palenque de la Expoferia Reynosa, Tamaulipas. Lo refallaron, que ya están muertos y lloran. Fue muy duro y es muy duro el que te quiten un hermano, el que te quiten un hermano. No podía dar un paso sin él y para mí fue algo muy duro, muy difícil. Yo le diría a Valentín en primer lugar que lo extraño, que lo extraño con todo mi corazón. Yo dejé todo por la paz desde un principio, desde un principio yo no me quise incluir en nada de eso. Y no pienso nunca, nunca saber nada de eso, de lo que pasó, ni tampoco quiero saber quiénes fueron. Durante el ataque recibió varios disparos de arma de fuego AK-47, AR-15 y A-38 Super, armas de alto poder que causaron una muerte instantánea. Junto a su chofer, Raimundo Ballesteros, y su representante, que también este era su mejor amigo, Mario Mendoza Grajeda. Donde también resultó herido su primo, Tano Elizalde. Jamás se dieron a conocer las causas de su asesinato, pero se dice que fue asesinado por miembros del cárter del Golfo. Se sospecha de esto ya que él simpatizaba con sus enemigos, el grupo delictivo Cártel de Sinaloa, comandado por el más buscado narcotraficante, Joaquín El Chapo Guzmán, a través de sus canciones como es A Mis Enemigos. Otra versión apunta de que este entonó uno de sus más recientes éxitos, el corrido A Mis Enemigos, que al igual que la pasada versión, es tomada como un mensaje por parte del cártel de Sinaloa, hacia sus rivales. Nada más la cantó al principio, que nada más la cantó al principio, fue lo que hizo diferente nada más. Que Valentín había sido el encargado de llevar un mensaje con la canción esta a mis enemigos, que se le había dicho que no la cantara y que él, brincándose las trancas, la cantó al inicio. Otra versión manejada fue que Valentín se relacionó con la mujer de algún narcotraficante poderoso, así que éste lo mandó a asesinar en respuesta. Manejó también, te digo, la versión de que andaba con una mujer prohibida, o que andaba con la mujer de un capo. Siempre me dijo a mí que quería ser como perro infante. Siempre me decía, yo quiero ser un ídolo para correr. Lo último que le faltaba, la verdad, fallecer para que fuera un ídolo como perro infante. El gallo de oro dejó inconclusa una carrera artística en pleno ascenso, y un hueco considerable en el mundo de la música norteña. No se sabe la verdad de su muerte, pero su legado musical se queda para la prosperidad. No puedo llegar a ser un ídolo, sino una persona reconocida, soy una persona que persigue un sueño y que lo voy a alcanzar nuevo. Déjame en la caja de comentarios si te gustó este vídeo, no olvides reventar ese botón de me gusta para así subir más rápido la siguiente parte. Yo soy joseph y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.